Adiós, puso la manzana fue para morder Adiós, peguemos abrazaditos hasta el amanecer ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos Aquí arrancamos bailando Llegó la fiesta, canal 11 ¿Viste? Es justo Pero sos fietera, sos fietera ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos Aquí estamos otra vez 5 de la tarde Esta tarde de verano Con... Mira la curra a mi lado Claudio D'Amico a mi otro lado A mi otro lado, como si hubiera mucho A este, mi otra derecha, diría, qué sé yo Claudio D'Amico a mi lado también Exactamente, aquí estamos para compartir con ustedes Dos horas a través de la pantalla de canal 11 Como todas las tardes, de lunes a viernes De 17 a 19 horas, con un montón de cosas Pero nosotros queremos jugar Nosotros arrancamos siempre queriendo jugar Y cómo vamos a arrancar quemándole la cabeza Ya antes de decir cualquier cosa A la gente, cómo se quiere comunicar Yo les voy a explicar una cosa Para llamar al 422-828 Tenés que llamar a partir de las 5 de la tarde Hoy estábamos en el cotón y sonaba el teléfono Sonaba, sonaba, sonaba No, en serio, te lo juro Sí, sí, porque estábamos cargando unas cosas Ahora empezó a llamar al 422-828 Que tenemos un montón de juegos Y qué mejor, muchos premios tenemos para vos Muchos, cada vez hay más En un rato vamos a empezar a mostrar Hay un montón aquí atrás Porque el viernes es el día de Reyes Un día no dije que era el día del niño Muy bien Vamos, vamos que para marzo Sí, no, no, para cuando pase Reyes Exactamente Y ahí estás viendo algunos de los regalos Regalos de sensaciones Regalos también de Atlántico Sur Por supuesto También están los regalos de la pirámide Y tenemos mucho más Porque están colaborando con nosotros Para que tengamos muchísimos premios Para entregarte A través de los juegos que estamos realizando Ya sabés Podemos con los dados Podemos jugar la generada El mayor o menor igual Embocar el corchito También lo tenemos Embocar el corchito Que algún día ella va a saber Lo que es embocar el corchito Porque hasta ahora Ni le pegaste Ni le pegaste al recipiente Para, para, cortame todo Para, escúchame Una sola vez jugamos Bueno, es suficiente ¿Cómo vamos? No, no Jugamos una sola vez ¿Cómo vamos? Venga, no Vos ganaste una Ok, bueno Vamos a ver después Vemos, hoy vemos Hoy vemos Le voy a dar otra oportunidad Qué amoroso Y allá estoy viendo algo Cometimos un error Porque ayer fui a mi casa Vi que le decimos a la gente Usted pone www.canalonsesuaya.com.ar Y puede revivir el programa Entonces allá sofió mi casa Y como me encanta verme Me puse a ver Y vi que cuando jugamos a la general El otro día con la línea Tiramos cinco veces Hizo tres veces nada más ¿Vos no te habías dado cuenta de eso? Sí ¿Cómo cinco veces? Son tres tiros nomás Que uno tiene Tirás uno Que tiramos todos juntos Y después tenés posibilidad De cambiar dos veces Pero no cinco ¿Cinco? Bueno, una cuarentena Ah, era el cumpleaños Bueno, era el permitido ese día Pero no hay más A partir de ese día No hay más permitido Yo voy a hacer caso Por la duda Sí, sí Porque es una cuerda Y hoy no le ayudamos a nadie No ayudamos a nadie Así que hoy estamos a cara de perro No, por supuesto No, cara de re perro Así que ya sabes Si quiere ganar Jugar conmigo Si quiere poder jugar con ella Como todos los días Bien Otra cosa Presentación de juegos Exactamente Juego semanal Le va a pasar a hacer El juego mensual Ah, bien Adivinar los conchitos Que están allá atrás Ya los vamos a agarrar Están allá atrás Adivinar los conchitos Que ya los sumamos Son más de 110 Estos Acuérdense Estos Se los saqué al cámara Sí, los saqué al cámara Está feliz No te puedo explicar Me está Gracias, de nada Señor director De nada Acá está Así somos de rico padre Algunos vinagos se tomaron Y acá hay un montón Estos vinagos Acá Hay más de 110 Ya dimos una subida Ah, bien Hay más de 110 ¿Podemos decir que menos de 200? Quiere, hagamos una cosa Los tiramos al piso Todos Los mostramos Y que la gente ahí En los puentes ¿No? ¿Vos los juntás? No, no, no Mejor no Mejor no Me dicen que es buena Venís vos, Pablo A juntarlos Yo no los voy a juntar Ok, bueno Vamos a ponerlo acá Total no se va acá No se va a quedar Escucharon Decí el teléfono ¿Ya hay teléfono? ¿Ya hay llamado teléfono? ¿Ya hay llamado? Y si todavía no lo hicimos No iba a anunciar ni la ropa Ni nada Qué emoción Bueno Después ¿Lo atendemos o lo atiendo yo? Atiendo yo Bueno, dale Pero antes de ocuparla Pronto Hola Hola ¿Oles? Hola Hola ¿Con quién hablo? Hola 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 ¿Con quién? Con Sol Solcito Sol La falta que hace el sol La falta que hace el sol Pero tenemos un sol Fíjate Solcito Baja la tele Porfa Porque acopla Y vos no nos vas a escuchar bien A ver La bajaste A ver sol Muy bien Maravillosa Sí, trabajamos Bueno, listo Solcito, escúchame ¿Me decís qué querés jugar? Nosotros tenemos tres juegos que ya presentamos Envocar al corchito Las cartas Y tenemos también la generala ¿Cuál querés? Sol A las cartas A las cartas ¿Querés ir vos o querés ir yo? ¿Quién quiere que juegue? ¿Con quién querés jugar? ¿Con quién querés jugar? ¿Con quién jugás? Con Miriam Con Miriam Perfecto Está bien Perfecto Nadie quiere jugar conmigo A mí me encanta Me encanta Pero ¿sabés qué? Ojalá pierdas Ojalá pierdas Me voy a sentar acá Y voy a disfrutar Bueno, soy que tal Venís con los números Solcito De cómo perdés Porque hoy no hay ayuda Qué mal No, no hay ayuda Hay ayuda Hoy no ayudamos ¿Qué? ¿Qué tal venís con las cartas Con los números? ¿Vas a la escuela? Sí ¿Cuántos años tenés? Siete Dice ahorita Sol Pero siempre pierdo Ah, vos ¿Cuántos años tenés, Sol? Sol ¿Cuántos? ¿Cuántos? Quince años Ahí estamos Solcito Vamos que podemos Yo te doy vuelta acá Y vos me decís Si es la que viene Es mayor, menor, igual ¿Ok? Siete El número que tanto le gusta ¿Qué audio? Siempre Siempre Siete de corazones Acá ¿Qué tenemos? ¿Mayor o menor? Menor Menor Esperemos A ver Mostrame, mostrame Mostrame ese estudio o no Vos sabés que tenemos Una posibilidad de cambiar Sí ¿Vos qué decís? ¿Qué decís? ¿Mantenés o cambiás? Sol, mirá Pensalo bien Pensalo bien ¿Eh? Pensalo bien ¿Qué decís, Solcito? Lo mantengo La mantienes Bueno Yo quise No, era mayor Sol Gracias por participar Solcito Te mandamos un beso enorme Nada más Gracias, chao Chao, gracias Nada más Me vas a ahogar ¿Por qué haces eso con la gente? La gente tiene que ganar La idea es que la gente gane Y se lleven los premios Miriam ¿Viste? Ya sabes Cada vez se van a ir dando cuenta Quieren ganar Sigan a la izquierda No puedo hacerlo ¿Así? Sigan a la izquierda Miriam Aquí yo no Me estás arruinando la carrera A ver Increíble Bueno, vení, párate La verdad que me da Me siento mal Pero bueno Me estoy sintiendo mal Me estoy sintiendo mal ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Te buscamos los cariños? No, no, no No me hagas llorar Por favor No me hagas llorar Estoy sensible Bueno, sigamos Ya están nuestros estudios Diana Velasco La licenciada Diana Velasco Porque entre los temas Tan lindos que vamos a hablar Yo necesitaría A ver Vamos a explicar Ella nos va a hablar De una colonia de verano Para futuros padres Yo necesitaría Una colonia de verano Vamos a ver si podemos hablar Arreglar algo Colonia de verano para padres ¿Entendés? Que ya nos tuvimos Que ya los chicos nos crecieron Y necesitamos así como Estaría bueno Sí ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Sí, sí Pero bueno Colonia de vacaciones Para futuros padres Es el tema que va a estar hablando Diana Velasco Que ya está acá en el piso Muy bien ¿Te cuento más? Le parece Sí, no Ahora ya la vamos a hacer pasar Ya es puntual Llegó horario Como siempre ¿Me puede decir quién la peina La ropa? Día a dos días Y tiene unos precios Increíbles Aparte tiene un canastro De ofertas Hay que hacer una vuelta Por almas gemelas Ya sabés Apenas doblás Por Don Bosco Y De Loki ¿Sobre Don Bosco? ¿De Loki? ¿De Loki no es 70? ¿De Loki? y después de ahí me voy a staff estilos y como siempre está Leo que me deja las melanetes hoy vino anti lluvia corchiti no, no daba había que chapotear en la lluvia y ya te digo, el pelo como siempre staff estilos, San Martín 143 Leo y todo su equipo muy bien, excelente, la verdad lo dejan impecable y no puedo olvidarme del maquillaje de Silke o con su puesto el 9 de julio y Maipú, las chicas, Miriam Vivi me dieron un maquillaje, me eligieron hermosísimo para el día de hoy, una escala de grises fantástico, buenísimo, están hechos los agradecimientos muy bien, muy bien, la verdad que impecable es muy linda la ropa de alma gemela muy bien que dupla, que alma gemela fuimos separados al nacer exacto lo eché en realidad, lo eché lo eché en lugar bueno, que mi vida me mira mi chico mónaco mi chico mónaco mi chico mónaco no le dije nada mi chico mónaco pobre ay Dios mío recuerde 4-22-8-28 la línea de comunicación entre usted y nosotros ya participó una niña hace un ratito usted también lo puede hacer hay un montón de premios así que ya puede visitar 4-22-8-28 habla con Miriam o con Claudio y ahí jugamos al mayor o menor igual a la general o a embocar el corchito lo que vos quisieras exactamente y además como te decía los sorteos para adivinar cuántos corchitos hay en la vasija o en el bolsito o en como fuera que se llame es mensual ¿por qué? porque vamos a tener premios muy importantes ¿sí? muy, muy muy importantes no le puedo contar nada capaz que antes de que cierres capaz que después te cuento algo capaz que después te cuento algo pero son muchos y muy, muy lindos por eso lo vamos a extender un poquitito más para que te lleves un premio realmente lindo y debemos partir la posibilidad de participar a todos que si lo hacemos semanal va a ser mucho más cortito así que ya sabés al 2901-554665 que es el whatsapp mensaje con nombre 3 del DNI y cuántos corchitos crees que hay ya dijimos que hay más de 110 le repetimos menos de 200 le contamos a la gente que tenemos el Facebook ahora vamos a hablar del Facebook también por supuesto que sí atendímelo vos hola ¿quién está ahí? hola hola ¿quién está ahí? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo te va? bajame un poco el teléfono hola buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? ¿todo bien? si te baja el teléfono así si bajás el televisor un poquito el volumen nos vamos a escuchar y entender mejor ¿cómo te llamás? ok, ok ¿cómo te gusta eso? ahí estamos bien ¿cómo te llamás? hola ¿Rubén? exactamente sigue con el mismo ay pero ¿cómo estás Claudio? qué susto que me das sí, sí el dormir hasta las 12 y media me está me está despertando más ¿cómo estás Rubén? ¿todo bien? bien, bien tranquilo una tarde de lluvia pero bien, bien ay que hoy ¿está lloviendo? ¿está lloviendo? no, todo el día todo el día qué garrón qué garrón Rubén Rubén ¿de qué barrio? no se puede hacer nada porque me va a hacer te pone mal ¿qué haces un día de lluvia? jugás con nosotros obvio a paz obvio Rubén ¿en qué barrio estás? Libertador barrio Libertador barrio Libertador que sería ¿por dónde? acá en la zona de Juani Juani bien bien mira la lluvia ¿tortas fritas? eso nada claro no, tránsse uno más de uno amargo sin nada ni unos buñuelitos y salieron unos vinconchitos de la panadería así que tranqui nomás es una cosa ¿sabés qué? mirá o sea no es un reclamo hacia vos Rubén pero si a la gente que por ahí mira no ha llegado está bien hace tres días que estamos pero hace tres días que está lloviendo nadie que ha llegado con un bizcochito una torta frita algo no tendríamos que ir a saludar a Rosario tenemos amigos que tienen panadería compañeras de trabajo compañeras de trabajo pero la compañera de trabajo pero bueno tenemos que hablar con el dueño porque la compañera de trabajo es bastante rata pero bueno Rubén tenemos tres juegos para jugar con vos puede ser el mayor menor igual puede ser la generala o puede ser el invocar el corchito apa vamos con el invocar el corchito eso es lo que a mi me gusta eso es lo que a mi me gusta porque aparte aparte soy implacable igual no te quiero meter presión no te voy a meter presión no te voy a meter presión te voy a decir podés jugar con Miriam o conmigo vamos con ustedes maestro ah listo chau gracias impresionante se te va a contar la llamada en cualquier momento no lo sé a mal y hoy bueno mirá más lejos lo puso hoy Marcela para porque ayer era muy fácil no está bien está bien déjalo ahí déjalo ahí ah querés más adelante lo queremos tenemos que marcar ahí está un poquecito más ahí no va ahí no va ahí está no te adelantes tenemos este es el límite la línea este es el límite te voy a dar la posibilidad de que vos tires el primero qué presión este es el límite dale ella va por hacer que Rubén no gane mirá Rubén no le pegan ni a la copa fíjate ni al copón fíjate mirá para que veas que no miendo dale cerrar el copón ah le pegó al copón le pegó al copón guarda Rubén guarda Rubén guarda que le pegó al copón eh va 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 que vos tenés vos tenés puntería ahí eh ay qué lástimor te importa ya me di ya me di ya me di ya me di ahí va a ver bien igual bien igual bien igual pero bueno mirá opa vamos Nico vamos Nico respeto cortos aplausos bravo carajo siempre pero aparte siempre en el segundo eh amigo y en el segundo Nico 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 respeto peor he decidido que me diga Peloli dale me muera que maestro que estuvo ya está ya ganaste Rubén pará no y si yo empato aguante meto el tercero opa dale dale ay Dios mío eso es horrible eso es horrible eso es horrible siempre lo hago vamos campeón voy a tirar el último nomás porque si dale 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 de una bien igual dos a cero Rubén bien bien quedate en línea que ahí te va a estar la productora hablando con vos y te va a decir cómo hacerlo mil gracias eh te mandamos un beso chao Rubén muchas gracias un beso chao gracias gracias yo te puedo asegurar que yo agarro este dado y lo meto en el copón no yo también ese dado no lo vamos a hacer igual no lo vamos a hacer Nico a ver tarea para lograr después que terminemos quedate acá para ahí tirá 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 ok me pongo es aburrido dale escúchame eso guarde los corchos están contados por acá atrás no me quiero agachar vamos a ver cómo está el clima y cómo está el tiempo en nuestra ciudad está lloviendo acá pero bueno vamos a ver cómo está el tiempo y cómo va a seguir en toda la provincia con las dudas no nos vamos a ver el tiempo para nada llueve señora llueve señor atendemos holis hola hola con quién hablo hola con Silvia hola Sil cómo estás Silvita bien bien todo bien acá descansando un rato qué bueno Sil matecito hasta ahora no taza de vino con manteca un cafecito con leche claro puede ser puede ser mate café 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 con leche qué rico un café con leche con algo algo que quedó una facturita un bizcochito galletita con mermelada una magdalenita una magdalenita bien 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 está bien bueno Silví me van tenemos los juegos a cuál querés jugar al conchito que yo ya yo a irlo por campeón a la generala o a las cartas a las cartas a las cartas con él o con mermel con qué jugás y bueno vamos a elegirlo a él lo vamos a elegir a él hoy es tu día es que es lógico si vos mirás el programa desde el lunes sabes que siempre gana el que juega conmigo bueno dale me gusta me gusta yo me siento yo me siento discúlpeme que me cruce discúlpeme que me cruce el ante suyo pero bueno acomódese acomódese yo voy a sacar las cartas voy a empezar a guardar los corchos las voy a barajar un poco para que para que sea más legal esto para que sea más legal me observaste el May Wazowski que te hice hoy el May Wazowski dicen que te vayas del otro lado no te quiero ser camino no te quiero ser camino porque me vas a tirar mala onda y yo quiero que la gente gane yo soy yo estoy acá para que la gente gane mi propósito es que la gente sea feliz yo soy un tipo que le da suerte soy un tipo que le trae suerte voy a cortar me decís vos como cortar o corto yo como yo quiero hola Silvia eh cortá 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 vos corto yo en dos nomás y las divido ahí ¿te parece? total te voy a hacer ganar olvídate vos no vos eras el que decís que no que no tenés bien tu único propósito es mirarme a mí y hacerme caso a mis gestos mis caras yo no miento nunca ah estamos en el horno Silvia estamos en el horno pregúntale ¿cómo se llamó la nendita de 15 años que se llamó? Sol pregúntale Sol vamos a sacar la primer carta que es con la que vas a jugar Silvia es un 4 de trébol la carta con la que vos estás jugando vos me tenés que decir ahora si la carta que tengo acá es mayor menor o igual que el 4 de trébol y es y hay muchas posibilidades mayor puede ser mayor puede ser mayor puede ser esta carta a ver en determinados juegos esta carta es la más es complicada no podía salir esta carta pero bueno la tenemos que tomar como lo que es Miriam a ver Miriam te va a ayudar Miriam es mayor mayor menor o igual que el 4 menor menor y te quedas en menor te quedas en menor menor me quedo en menor te quedas en menor yo les voy a explicar a la gente mirá la carta que es es un as fuerte ese aplauso es un as muy bien el uno muy bien el tipo de menor no pero se ha explicado porque hay en algunos juegos que el as es la carta más alta es la más alta la vamos a dar como la más baja de todas entonces y ahora te voy a preguntar la que viene mayor menor o igual el as y mayor y tenés que tener mucha mala tenés que tener mucha mala suerte para que haya otro as así que bueno la vas a ayudar está muy yo confío plenamente en lo que dijo ella dice que confía plenamente en lo que vos decís mantenemos el mayor mantenemos el mayor mantenemos el mayor mantenemos el mayor y es un 8 y como no podía ser de otra manera Sol ganó muy bien fuerte ese aplauso yo no ayudé yo no ayudé a nadie impresionante impresionante como doy más buena suerte que Virta Legrán ay sos como la chiqui que bueno que ahí te va a atender la voz sensual de Virta que es parte de la producción y ella te va a decir como hacemos dale te mandamos un beso Silvia Silvia se me quedó tomando el café con leche ya está hablando conmigo está tomando café con leche volvemos a cambiar querés que cambiemos no no te la quedás ahí de ese lado ay llegó el Somali llegó el Somali y estamos teniendo no bueno estado a ver si en algún momento vamos a hacer el estado del tiempo podemos decir cómo está el tiempo es un tanto complicado no hay mucho más para decir que salió el sol llueve llueve tiene la gente el Somali que nos dice que hay sol la verdad para sol lo que se dice sol en Somalia hay sol acá está bastante igual la visibilidad es bastante mejor que el día de ayer sigue nublado igual está sequito para el touch mirá el charco mirá el charco que se armó acá fue terrible el charcón mirá lo que llovió impresionante mirá acá qué cosa de loco nos inundamos nos inundamos pero bueno estado el tiempo la ciudad de Ushuaia le damos los datos a ver cómo está la temperatura mientras mientras le damos los datos no después te cuento algo después digo primero vamos con Ushuaia bien Ushuaia vamos con Ushuaia vamos con Ushuaia los datos del tiempo en la ciudad de Ushuaia para contarle a la gente que obviamente va a decir qué me vas a contar si está lloviendo pero bueno si está lloviendo mirá las nubes juguemos de vuelta hoy qué temperatura hace hoy para mí no está baja 4 grados 7 grados 8 décimas en la temperatura vamos con la temperatura me puede poner la temperatura acá señor director a ver 7 grados 8 décimas dije yo en un momento yo digo 4 grados 5 4 grados 6 décimas viene con autobuses Santa Fe la temperatura está llegando atrasado pero ya va a llegar está bien con autos ya va sí viene con los Taita y Lemp sí sí viene con Taita pero bueno yo digo que hace 7 grados 8 a ver a ver yo se leo ahí está bien 4 4 2 y eso que no lo había visto yo invocó una ¿tengo qué? atenteme la sensación térmica la temperatura 4 grados 2 décimas la sensación térmica 1 grado 8 bajo 0 exactamente la visibilidad prácticamente nula 8 kilómetros 12 la humedad del 86% la presión 992 hectopascales va a animar bien 2 horas 40 kilómetros en la hora este es el tiempo en la ciudad de Ushuaia 4 grados 2 décimas bien exactamente y si subimos un poquititit si subimos un poquititit vamos a ver cómo va a estar mañana a ver a que va a estar lluvios que linda qué lindo jueves que vamos a tener jueves lluvioso viernes lluvioso sábado nublado variable pero bueno Mañana la mínima de 3 La máxima de 10 lluvias y llovinas Así que aprenderse de Canal 11 Y a jugar con nosotros Porque nos vamos a tener mejor programa que este Explotó el verano en Ushuaia Esta tarde, verano Para todos los que nos quedamos Gracias a los chicos que se llevaron materias para febrero Nos viene un verano hermoso Hermoso y si un alegrón tenemos Gracias Vamos a Tolwin de nada Vamos a Tolwin La mínima es 4 grados La máxima 8 grados El cielo está nublado y probabilidad de lluvias Y para mañana un grado bajo cero De mínima y también de máxima Poquitito 12 grados No, no, no Y no lo podemos parar más Llegarme a algún lado donde haya sol A ver si en Río Grande metemos sol Vamos a Río Grande a ver si metemos sol en Río Grande No, vamos a un llamado ¿Lo querés? Bueno, no vayamos nada a Río Grande Nos quedemos acá Nos acomodamos Nos ponemos cómodos Nos apostamos Ah, está, y le contamos Hola Le contamos a la... Saludemos, saludemos Saludemos Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien ¿Cómo estás, Miriam? Bien, ¿tu nombre? Natalia Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, espectacular Recién levantamos de dormir en la fiesta Recién te levantas ¿Recién, Kelly? Bueno, un ratito ¿Y ya te pusiste a amasar? No, no, no La gente no hace tortacita Estamos de vacaciones Los chicos empezaron a... Sí, bueno, pero tenés que comer igual Ah, te querés morir Natalia, ¿sabés qué hice? Yo hice un bizcochuelo hoy a la mañana ¿Y dónde está? No, en la que casa Ah, qué rico En mi vida hice un bizcochuelo a la mañana ¿Será que está muy bien? Yo la verdad no te creo Sí, no, no, sí, 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 es bizcochuelo Pero yo sí La única manera que yo te crea que hiciste un bizcochuelo es que el bizcochuelo... Le dejé para las niñas el bizcochuelo a la tarde No se van a comer un bizcochuelo Bueno, pregúntale a la... No conocés a mi hija vos Yo llego... Papito, mi amor Yo llego y no encuentro ni las amiguitas Te prometo que... Yo mañana voy a contar si me dejaron algo o no No, pero sí, que va a decir Mañana me voy a levantarte para cocinar No, mañana me voy a levantarte para cocinar Capaz, capaz que te traigo algo No va a pasar Bueno, pregúntale a ver a qué quieres jugar Bueno, Nati, ¿a qué quieres jugar? Carta Carta ¿Con Claudio o conmigo? ¿Con vos? ¿Con vos quién? ¿Con quién? Con vos Miriam ¿Con Miriam? Miriam Listo, listo, juega con Miriam ¿Juega con Miriam? ¿Sí? ¿Juega con Miriam? ¡Juega con Miriam! ¡Juega con Miriam! Yo sé que me va a ir bien No soy de calentarme igual No, tranquilo con los daditos que nos costaron un esfuerzo Ya te dije, es todo muy utilísimo Ay, bien, juega con Miriam ¿Me viste ayer el velador? No seas qué lindo que me quedó Me quedó hermoso el velador ayer ¿Viste el velador? Sí, lo hiciste vos ¿Perdón? ¿Lo hice yo? Después voy a hacer En la página de Facebook Te juro que hoy cuando llego a casa Voy a filmar un videito Paso a paso Cómo se hace Paso a paso Contenedor en los pompones Bien Divino Ya va a terminar de abalajar Sí, ya va a terminar de abalajar Yo creo que En 20 minutos En 20 minutos jugás Corto, eh Mirá, mirá, Pabli Acá corto Corté Acá estamos Y acá ponemos Los tres cositos Yo no voy a participar No voy a participar No te voy a ayudar Nada Manejate con Miriam ¿Vos elegiste a Miriam? Manejate con Miriam Sí, por supuesto Mirá, Nati A ver J Ah, es re fácil Mayor ¿Qué decís? ¿Vos qué decís, Nati? Menor Menor A ver Mérame, mérame Mérame Sí Muy bien Menor ¿No? ¿No? ¿No es menor? Sí, sí Sí, sí Y no hice un gesto Te juro Bueno, y ahora ¿Qué fachíamos? ¿Mayor o menor? O igual Mayor Ah, pero ojo Que está el tres El dos y el hace Está el tres El dos y el hace Mostrame Está el tres Nah, pero no pregunta Nada Así no vale No pregunta Tiene que preguntar Así no vale No pregunta Nadie Le da la carta Se le da gusta Me dijo Me dijo Mayor, listo O sea, de bueno estaba Yo, si yo no ayudo a nadie No es así Esto es así Es pura magia ¿Listo? Maravillosa Gracias Muchísimas gracias Chicos, felicitaciones por tu programa Besos Gracias, Nati Quédate en línea privada Bueno, gracias Te mandamos un beso Un besote Me acomodo Mientras tanto yo me tomo un agua de Anoka Es el agua de Ushuaia Y con la que nos hidratamos Todas las tardes aquí Exacto Me dejaste porque te bajas las cajitas Yo me quedo sin nada Es terrible Bueno, te decíamos 10 grados, 4 décimas La temperatura en Río Grande Hoy hubo sol Estuvo rinito divino Nosotros acá con los parámetros Nosotros nos fuimos Justo hoy nos fuimos rinito ¿Para vos usás? No ¿Sabes que tengo en el auto? ¿Vos sabés lo así? No, no No, porque a mí no me molesta Que se me... A mí sí Ustedes sí Porque se planchan el pelo Y se le vuelven los rulos El pelito El pelito No tendría ese problema Pero bueno Sí, sí Me dámosle ritmo No, claro Está llegando la gente Tenemos cada vez más invitados Vamos, dale Vamos con las farmacias De turno para Ushuaia Y también Talwin y Río Grande Por supuesto Ahí está La farmacia de turno En la ciudad de Ushuaia Es la farmacia Ushuaia Que está en Cualip 540 El teléfono es 431-053 Exacto ¿Vos sabés que yo te voy a ir a la farmacia? Porque tengo un oído tapado Talwin ¡Posta se me tapó! ¿Tenés ir a la farmacia? Porque tenés que un oído tapado Claro, me dijo Mirta Que vaya a comprar una sojita Las gotitas Bien, bueno Talwin del lago Yeldam 115 El teléfono es 49-229 O el celu 15-50 1-211 Muy bien Y en Río Grande Porque vos por ahí estás viéndolo A través de la página De canal 11 Ushuaia.com.ar En Río Grande La farmacia es Farmacia Torne Que está en Torne 902 El teléfono es 02964 424 283 Exactamente Dicho esto A mí me causa mucha gracia Ahora que es esto La pizarra Este Días corta Días de comunicación y corta No sé si quiere decir Que la hagamos corta Que pongamos corte No A ver ¡Oh! Voy a ¡Ah! Días de comunicación Por ahora Vamos a decir que Nos podés ver Como ya lo dijo Claudio Nos podés ver Por supuesto Por internet A través del www.canal 11 Ushuaia.com.ar Bien Además tenemos el Face Exactamente Estamos con Nuestro Facebook Que es esta tarde de verano Y vamos subiendo Las fotos con los invitados Vamos a poner videitos Y todos los juegos Que vamos haciendo Y también las vías de comunicación Y datos importantes Y Twitter El Twitter es Arroba Este verano Para que te comuniques Con nosotros Y Uses el Twitter Que está bueno Si querés algún hashtag Proponelo Porque nosotros nos agotamos El año pasado Y no te muevas de ahí Seguí comunicándote 422 828 Es la línea de comunicación Entre vosotros Para jugar En vivo Por ahora Nos vamos a ir a un corte Porque ya están los invitados Y al corte Nos vamos a ir a un clip Cada vez nos vamos a ir Con unos loopers Que yo te pido No Vamos con Chano No se hace esto No se hace Pasame la pizarra Pasame la pizarra Pasame la pizarra ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Clip de Chano ¿De dónde sacaste? Videos Yo vi videoclip Ay Dios Óptima social Calidad delante de tus ojos Nos vamos Nos vamos a un corte Con un clip de Chano Dale Vamos con Chano Chapeciar Vamos Chao venimos Esto es carnaval intro Algo que me dice que No tenerte es un horror Siento que te extraño Tengo que tratar De no esperar Lo inevitable más Te vas Te vas Sueño con soñarte Nunca más No repetirte más Jamás Jamás Siento que te extraño Creo que te extraño Siento que te extraño Siento que te extraño Creo que te extraño Aquí mismo no se duerme Hoy no se hace ni se Es nada No tenemos ni finales Ni principios Ni mañanas No ganamos Ni perdimos Nunca nada Tengo que tratar De reaccionar Siento un amarillo Que se me reparece a dos De 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 maníaco No es de paranoico Algo que me dice que No tenerte es un horror Creo que te extraño Tengo que tratar De no esperar Lo inevitable más Te vas Te vas Sueño con soñarte Nunca más No repetirte más Jamás Jamás Tengo que tratar De no esperar Lo inevitable más lo inevitable más Tengo que tratar